Música Tú nunca podrás ser mía, y nunca podrás ser tuyo Tú nunca podrás ser mía, y nunca podrás ser tuyo Y en el que te pasa el corazón, no puedes vivir que así no lo tengo Y en el que te pasa el corazón, no puedes vivir que así no lo tengo Música Y en el que te pasa el corazón, no puedes vivir que así no lo tengo Y en el que te pasa el corazón, no puedes vivir que así no lo tengo Y en el que te pasa el corazón, no puedes vivir que así no lo tengo Música 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 Música